Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí venimos chicos con un nuevo vídeo de Jailbreak En el cual la manqueza es un punto fuerte para mi Vais a ver lo que es, hacer un robo sin hacerlo En fin chicos, los códigos ya los habéis visto, con lo cual, dentro vídeo Bueno, en la penumbra que nos encontramos de nuevo chicos, increíble la penumbra que nos encontramos Que esto es, bueno, 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 pues oscuridad pura, mamma mia Ola, 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 cabemos más gente Vale, pues nada, no cabemos más gente por la alcantarilla, o sea, hay que hacer cola para salir Mamma mia, como está la prisión ahora, hay todo el mundo queriendo salir Chicos, hay una misión que me va a gustar, que no he hecho nunca, un contrato Y no sé, me va a hacer gracia, aunque creo que también va a costar un pelín No estoy yo del todo seguro, vale Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, bloqueamos el vehículo, que no nos lo roben Nos venimos por aquí y nos equipamos ¿Por qué chicos? Porque mirad, bueno, es que cuando vayáis el contrato Me vais a reír tío A ver, me voy a poner esto, vale, y luego me voy a poner los C4 Un, dos, tres, tatatatatatatatata Vale, y el contrato es Detona cuatro different players with cuatro, o sea, que detone C4 a cuatro jugadores O sea, esto es tremendo Tremendo, a ver, al dos Al dos A ver Vale ¡Ejejeje! ¡Uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo, tío! ¡Es buenísimo! Yo no sé cuántos C4 llevaré encima, ¿vale? Pero tengo que ir con el C4 Y detonárselo a la peña O sea, le tengo que detonar C4 a la people, ¿sabes? Ahí ¡pam! Te lo reviento Y es el contrato, repito, es por el contrato ¡Oh, lol, lol, lol! ¡Qué ansias, qué ansias! ¡Uh, rico! Lo que pasa es que no sé cuántos C4 llevo encima, chicos Si llevo 1, 2, 3, 4, 5, 28, 97 o infinita Llevaré, creo que 2 o, no sé, o 3 De momento me faltan 3 más por explotar, ¿vale? Está guay, está guay Hacer este contrato, la pena y lo horrible es Hacerle la penumbra, pero bueno, es lo que hay Voy a ir a lo fácil Voy a ir a prisión Y ahí hay gente parada Hay gente empanadísima Y se los voy a detonar a ellos Vale Bueno, a ver No quiero perder el helicóptero Vale, ese se va Vale Hola ¿Qué haces pegándome? Mira, mira, bro De momento ya van 3, chicos ¿Tengo más C4? Sí Para este, bro Toma Contrato hecho, chicos Reventando a la peña Explotando a la gente Y ahora vamos a hacer lo de romper 125 ítems, ¿vale? Es muy bueno el contrato Ese no me hace Buenísimo, tío O sea, da rabia ¿Vale? Yo he ido a gente ¿Vale? Quiero dejar claro Que yo he ido a peña y a gente Que estaba en prisión parada Que estaban quietos Que no hacían nada, ¿vale? Y no a gente que estaba haciendo cosas El primero, a ver El primero quería probar si era así, ¿vale? Lo reconozco Y ha sido muy gracioso Vale, esa palmera Obvio que no se rompe ¿Esa se debería romper? Vale Entonces he ido a gente Que estaba parada sin hacer nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente que está haciendo cosas Jugando Le pongo un C4 Y le voy a fastidiar Y se va a cabrear Es normal Yo me enfadaría, ¿vale? Entonces, por eso he ido a esta gente, ¿vale? Mira, chicos El helicóptero Que a gustito se hace este reto Toma 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 Uy, te das cuenta De que hace una bajada El mapa aquí, ¿eh? Sí Toma Toma Encima no hace falta ser Ultra mega exactos Porque las hélices Creo que dan a distancia Mira, mira, mira Que se dan a distancia La madre que me parió Hostia, que se dan a distancia Mira Dan hasta ahí No hace falta ser súper exactos Y es súper rápido Mira, chicos Paso por aquí Le doy a las dos cosas Pim, pam, pum Ya hasta allí no llego, ¿vale? Venga Pim, pam Pum, pam Pim, pam Pum Bocadillo de calamar Wea Pues mirad, chicos Cómo va la cosa, ¿eh? Vamos por 61 Vamos por la mitad, ya Ojito La velocidad que se hace esto De romper con helicóptero Pues ya lo sé Para todas las veces que lo haga Súper rápido, chicos Además, mira Pa, 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 pa Pues oye Me ha gustado mucho lo del C4 La pena es que haya tocado en la penumbra por la noche Pero bueno, mola Porque se ha visto la explosión mejor todavía Ha estado muy guay ¿Veis? Esos contratos Encima te daba 30 de experiencia Ojo, ¿eh? Que 30, ojo Ahora ya estoy en los niveles que más cuestan, chicos Nivel 6 al principio Cuesta un montón Por cierto Volveré a poner una invitación de Discord Dentro de no demasiado También así grandecita, ¿vale? Para poder entrar Pero en Discord Por favor No mandéis solis de amistad No empecéis Yo, por ejemplo Yo voy a decir una cosa, ¿vale? Yo en el Discord Estoy ¿Vale? Estoy Pero no estoy todo el día pegado en el Discord Mirando el Discord y la historia Es decir Hay gente que se lo toma como que ya es 24 horas Me hablan esperando una respuesta 24 horas Sea el momento que sea Y no, no es así Robar la tumba Ta, ta, ta Pues está robándose la tumba Entonces Yo estoy a lo mejor Estoy un rato Estoy, no sé Estoy un poco Contesto a cosas Luego estoy haciendo más cosas Luego estoy otro rato A lo mejor hay días que no estoy O un par de días seguidos que no estoy Luego a lo mejor un día estoy bastante rato ¿Vale? Y por cierto Solicitudes de amistad Todo esto, chicos No acepto Sería una locura Que tengan que aceptar Todas las solicitudes que me mandáis por Discord O por donde sea Lo digo porque Toda la gente Siempre repite la misma acción Diga lo que yo diga La solicitud de amistad la manda Incluso la rechazo Y vuelve a mandarla Es del rollo A ver si locazo se ha equivocado rechazándola Voy a darle de nuevo por si acaso No, no me he equivocado ¿Vale, chicos? Y luego también hay un canal para propuestas ¿Vale? La gente que entra Empieza con ese canal Un abuso increíble Pero a poner propuestas Muchas ridículas Muchas que ya he explicado En el canal Y muchas otras Uh Que Aunque la responda Da igual Siguen con lo mismo Y también os digo otra cosa Cada canal tiene una función El canal de propuestas No es para hablar Es para poner una propuesta Y se acabó Yo puedo contestar No contestar Poner un emoticono Como que sí o que no Y ya está No es para luego ahí Hablar, hablar, hablar Y por cierto, chicos Tampoco pidáis mod Ni nada de eso Yo el moderador Como digo en Twitch En todos lados No lo doy a nadie Por dar Es decir Hay gente que me dice Sorteo un moderador al mes Y digo ¿Tú qué piensas que es esto? No sé La gente se piensa que es No sé Pero Gente que pida moderador Se va a ir expulsada Se va a ir baneada Directamente Voy a hacer como hace Pues en Twitch Pues la gente Pues la gente Todo La peña Normal Que lo que hacen es que Pides moderador Te Te baneo Ya está Da igual Aunque Lo que hace Pondré nuevos moderadores Baneado Ya está Porque la gente Es que se lo toma Como le da la gana No hay ¿Qué hago? No hay nada, chicos He llegado tarde No puedo robar nada de la tumba Tú vete He llegado tarde Pues nada Tiene su helicóptero ahí Tiene que tocarme a mí En fin, chicos No sé Me he quedado por primera vez Sin robar la tumba Es decir Entrando y todo Había Una persona Estaba todo abierto Pero no había el diamante De robar la tumba Con lo cual Creo que eso hace Que no podamos hacer Este contrato Pues oye Me fastidia un poco Porque ahora A ver La 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 Vale, pues chicos Vamos a cambiar de ti Vamos a irnos a la poli Y vamos a hacer El de Comernos un donut Después de arrestar a alguien ¿No? Que esto es una cosa Muy GG Otra cosa es que Arrestemos bien y todo Repito Muy GG Pero tú arresta Tal Vale, el pueblo está por allí Perfecto Por cierto Me habéis dado Ideas de tunear Vehículo Con llanta y todo Voy a esperarme A tener alguna idea más Alguna cosa por Twitter Me han pasado una imagen Y voy a esperar A ver si tengo algo más Y me intento poner De hecho La que sale en Twitter La voy a probar No es que no me haya gustado ¿Vale? La veo un poco Simple Pero también os digo una cosa Y es verdad Es que Simple, simple, simple Son los tuneos de Jailbreak O sea Estos son muy simples Entonces Me veo un poco limitado A la hora de hacerlo Por eso digo Voy a probar A ver que tal queda A ver si os mola Y bueno Y me decís vosotros En comentarios Si os mola ese tuneo Y si no os mola Pues nada Cogéis Hacéis imágenes de tuneos Y me las pasáis por Twitter Y yo voy probando Lo que me pasáis Estoy un poco Flipanding Ahora mismo De que no haya gente Vale Estamos ya En la recta final Para hacer un arresto A alguna persona Me gustaría hacerlo ya Y luego tener el tiempo suficiente Para intentar corregir Incluso la del robo De la tumba Hay un maletín Ahí al lado De la tumba Vale Bueno Hay un coche Por aquí circulando Pero no sé yo Si voy a dar Para mucho O sea A lo mejor Me cuesta un montón Pillar a este O lo mismo no O lo mismo Ahora se choca Y lo pillo bien Vale, vale, vale Va a llegar a un punto Que se va a chocar Vale, chicos Vale, chicos No lo he hecho No he pillado el contrato Pues nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Chao